Hola mundo y saludos desde alguna parte de la megalópolis mexicana. FEMA son las siglas con las que se conoce a la Agencia Federal Norteamericana para el Manejo de Emergencias, algo similar a Protección Civil en México, pero está organizada a nivel nacional y más especializada. Tiene una visión nacionalista, digámoslo así. Está administrada por el Departamento de Seguridad Nacional y tiene como misión hacer de los Estados Unidos una nación preparada según su definición. Esta participación del Departamento de Defensa es precisamente la que ha ayudado a que surjan hipótesis conspirativas tan fuertes que en su momento, sobre todo en el 2012 cuando la gente todavía estaba preparándose para el fin del mundo, me hizo incluso perder amistades. Parece increíble, pero no compartir ideas como esta siempre granjea dos cosas, o enemistades o antipatías. Por eso me causa tanta gracia que la gente diga que expongo la realidad detrás de estas leyendas urbanas y mentiras para hacerme famoso a costa de los conspiranoicos. El escepticismo nunca va a tener la misma aceptación. Lo hago porque me gusta el tema, porque quiero, pero sobre todo porque quiero compartir otra forma de ver las cosas. Si les gusta o no, da igual, pero aquí no voy a mentir, y menos por darles gusto. La hipótesis conspirativa decía en su momento que los Illuminati, una peligrosa organización conspirativa y secreta a la que no es posible seguirle la huella con ese nombre, porque son muy listos, pero exponen todas sus ideas públicamente a través de mensajes que inteligentemente descubren los conspiranoicos en películas comerciales, canciones de moda y anuncios de la televisión. Estaban preparando 800 campos de concentración donde acabarían prisioneros los ciudadanos norteamericanos después de que se declarara una ley marcial. ¿De dónde salió todo esto? ¿Qué pasó con todas las pruebas documentales, estrategias e imágenes que habían compartido? Y bueno, antes de comenzar con el tema que es extenso y por eso seré breve en mi aclaración, casi puedo prever que en los comentarios los conspiranoicos dirán que aclarar esto va a hacer que la gente baje la guardia y que eso es precisamente lo que la élite quiere. Y aclaremos algo, la gente no es estúpida, no necesitas sacarte de la manga un engaño por motivos humanitarios, al contrario, ¿conocen el cuento de Pedro y el Lobo? Pues ustedes, mis estimados conspiranoicos, son Pedro. Si un día llega a suceder algo parecido a lo que inventan, la gente ya no se lo va a creer, pero no por nosotros los que exponemos lo que inventan, sino por ustedes mismos, por engañar a la gente. Y si un día como ese llegara, puedo apostarlo, en lugar de aceptar el daño que hicieron, se pagonearían por todas partes diciendo que tenían la razón. Así son de responsables. Pero bueno, vayamos por el principio. Según esta leyenda urbana, hubo una página, la UAFF, donde un exespía de la CIA llamado Michael Maholi, que estuvo al mando de George Bush padre, aseguraba que existía un plan del nuevo orden mundial, así lo decía, para llevar a millones de personas a prisión ordenadas en tres listas que indicarían cómo serían tratados y a dónde serían conducidos. El 90% de la raza humana será exterminado, decía este texto. Estuve checando el sitio y perteneció a la United American Freedom Foundation. Ya no existe, pero usando web.archive me fue posible recuperarlo. Cuando comencé a rastrearlo, pensé que ni siquiera existía. Pero aquí lo tienen, voy a dejar el link en la descripción y espero que no se rompa tan pronto. Por si acaso, les pediría que en los comentarios lo describan o digan que sí tuvieron acceso, porque en el futuro seguramente dirán que yo inventé esta información. Y muchas veces lo que hacen algunos es que en los comentarios señalan puntos que parecen dudosos para con eso afirmar que todo lo que digo es falso. Prácticamente UAFF era o es, porque no existe el sitio, no significa que no exista el grupo o la idea, una organización ultraderechista que quería organizarse como milicia. Y creen, en sus propias palabras, en todas las teorías de la conspiración. La manipulación del ADN y los alimentos, el control de la mente, los medios de comunicación, la florización del agua con motivos de control supongo, los chemtrails, la manipulación del tiempo, el HAARP como arma climática también supongo, las vacunas y vacunaciones, lo mismo, los cambios climáticos, el planeta X, el fin del mundo en el 2012 y otros más. La posición de este grupo frente al gobierno de los Estados Unidos es desafiante. Y me parece extraño que permitieran que su sitio fuera manipulado y se borrara y se perdiera. Información tan delicada. Desde ahí ya hay un problema con esa información. Todos los conspiranoicos copiaron el mismo speech. Cuatro párrafos y una explicación que ni siquiera está en el sitio. Y pensando como un espía bien entrenado, como Snowden, por ejemplo, o como el informante Gary McKinnon en su momento, lo peor que podrías hacer para difundir algo de ese tamaño es usar a una organización pequeña y radical para difundir las pruebas. Hay, claro, un exespía llamado Michael Maholi que ha escrito sobre la lucha antidrogas y otros temas, pero la información de esos párrafos comienza en el 2012 con este sitio y nada más. Las órdenes ejecutivas sí existen, pero son de la época de Kennedy en plena Guerra Fría y ya fueron revocadas y no fueron hechas para ser prisioneros a los ciudadanos. Y FEMA no tiene facultades, por cierto, para suspender la Constitución. Eso es un invento. Lo mismo con los supuestos campos de concentración, como el Centro de Operaciones de Emergencia de Moodwater, una instalación restringida donde existe una instalación subterránea que funcionaría en caso de emergencias nucleares o un desastre natural. Una verdad se exagera, se convierte en una mentira disfrazada de verdad y luego la duda se vuelve el motivo para creer. Pero ahí no queda la cosa. Se nos repitió una y otra vez que la intención de esa teoría no era causar miedo, sino informar a la población que se estaba creando campos de concentración en Estados Unidos, más de 800 según ellos, y que había trenes para movilizar a la gente esperando. También ataúdes de plástico donde cabían dos cuerpos. Es como cuando el dentista te dice que algo que va a hacer no te va a doler y obvio tú sabes que si te lo está diciendo te va a doler. Muchos conspiranoicos se hicieron famosos explotando este tema. ¿Quién no recuerda las aventuras del fortachón de Jesse Ventura o los super difundidos programas de Alex Jones? Los blogs conspiranoicos compartían fotos como esta de campos de concentración de Corea del Norte asegurando que estaban en Estados Unidos. Esto por cierto al menos tuvo una base. Fue un error de los webmasters del sitio del Departamento de Seguridad Nacional que subieron las fotos sin explicación y la gente que las vio, claro, se espantó. Pero pueden encontrarlas en Google Maps y no son de Estados Unidos. Voy a dejar el enlace en la descripción. También hay fotos de un campo de entrenamiento, el de Grayling en Michigan, donde se ejercita la Guardia Nacional y un video de la instalación Beach Group Altrak parte de un documental filmado por milicianos norteamericanos con fines propagandistas y con más de 10 años de antigüedad y que corresponden a un taller de trenes que llevaba ese nombre y pertenece a la empresa Beach Group que se encuentra en Indiana. Las fotos que estoy mostrando, por cierto, son del supuesto campo de concentración. Se ven muy felices, por cierto, y tienen una marca de agua, así que espero no tener problemas, aunque si los tengo no es por censura, sino por la marca de agua. El edificio donde se grabó el video ya no existe, lo demolieron hace más de 15 años. Lo de los ataúdes de plástico también alarmó a muchísima gente. Cuando yo lo vi, también me inquietó, lo digo en serio. En este tiempo tenía un blog de noticias y una amiga subió información. De hecho, fue la amistad que perdí porque quería confirmar que fuera cierto antes de compartirlo. Las fotos pertenecen a revestimientos de tumbas que sirven para evitar que los ataúdes se degraden, lo cual en lo personal me parece de mal gusto. Y también para evitar que las lápidas y el cúmulo de tierra pierdan la forma original. La empresa se llama Vantage y voy a dejar el enlace al revestimiento en la descripción. Y estoy casi seguro de que Vantage fue una de las empresas que ganaron con esta leyenda urbana. Que si lo razonamos un poco, cuando ha habido genocidios, en lo que menos se gasta es en ataúdes no biodegradables. ¿Para qué nos vamos lejos? En México, hoy mismo, es un buen ejemplo. Hace poco se descubrió una nueva fosa clandestina en Tetelcingo, Morelos y otra más, hace unos cuantos días en Chilapa, Guerrero. En lo que menos piensan los genocidas es en conservar los cuerpos. Lo mismo sucedió en los campos de concentración alemanes o durante la guerra de Bosnia. Solo los toman y los lanzan a un agujero en la tierra. Qué triste que mientras pasaba esto, muchos mexicanos cayeran en el engaño de los conspiranoicos porque aquí mismo tenían el genocidio frente a los ojos y la forma en que se procede contra quienes consideran sus enemigos. Esto es un buen ejemplo de cómo una mentira no tan elaborada puede calar hondo en la gente. A pesar de que acabó el 2012 y de que no sucedió nada, de que en su momento estas supuestas pruebas fueron desmentidas, mucha gente quizá con la esperanza de no estar equivocada porque se comprometió demasiado con la idea o incluso porque está en contra del gobierno, prefirió seguir creyendo y harían hasta lo imposible porque este tipo de información no se difunda. Desde una perspectiva sociológica esto es un fenómeno interesante y no podemos dudarlo. Surgen más rápidamente teorías como esta de lo que podemos tardar en desmentirlas. Y es que para afirmar algo tan extraordinario no hace falta de material selecto, sino sólo de imaginar historias. Ni siquiera tienen que ser tan elaboradas. Los huecos los van llenando otras personas con más rumores. Esto ha sucedido desde siempre. Me recuerda por ejemplo a las reliquias cristianas. No se necesitaba de gran cosa. Unos clavos, unas astillas de madera, un paño eran suficientes para crear una historia alrededor y formar en torno a esto un culto. En cambio, para desmentirlas, obviamente hay que investigarlas, presentar pruebas y luego enfrentarse a quienes se comprometieron con esas ideas que curiosamente siempre serán los más renuentes a aceptar el engaño. Quiero agradecer al usuario Príncipe Sin Corazón por la idea de hacer este video. Un saludo para él. Y ya para concluir, habrán notado, o eso quiero creer, que he estado más ausente que de costumbre. En parte esto se debe a la carga de trabajo fuera de YouTube, pero también a que estoy preparando algo muy especial llegando a los 8000 suscriptores, que era lo que les había prometido. No puedo decir más porque es una sorpresa, aunque un poco antes de los 8000 suscriptores iré dando avances. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Adalid, esto es ArgofTV y recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho. Si el video te gustó, puedes dejar una manita arriba, compartir, que eso me ayudaría mucho y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.